Advertencia. El siguiente vídeo no pretende ofender a nadie ni burlarse de las creencias de nadie. El siguiente tiene la única finalidad de entretener e informar, y que aunque buscaré hablar de él de forma neutral, aún así, si de alguna forma te sientes ofendido, te ofrezco una disculpa. En cuanto a videojuegos de pelea se refiere, prácticamente todo vale y todo es posible. Hemos visto combates entre humanos, robots, monstruos, seres sobrenaturales, y todo lo que la imaginación y habilidades de los programadores permita. Sin embargo, recientemente ha aparecido un juego en peleas 2D que ha levantado polémica en el mundo, y ha hecho, con justa razón, que grupos religiosos y el público en general tenga opiniones encontradas, sintiéndose ofendidos unos, otros sorprendidos por el ingenio al crear este juego, donde vemos a dioses de distintas religiones enfrentándose en combates mano a mano. PQ, empresa distribuidora de entretenimiento interactivo, con sede en Letchworth, París, Bristol y Boutry, se encargan de la publicación y distribución de juegos para PlayStation 4, Vita, Nintendo Switch, Android, PC y contenido online descargable. Por otra parte, Digital Crafter, es una empresa de programación y diseño de videojuegos, que comenzara como un grupo o club de gente con deseos de programar y crear juegos independientes de toda clase. Ambos se unieron para, a través de este año, publicar y vender el juego creado, mismo que hablamos hoy. Polémico juego en formato de pelea 2D, nos muestra como distintas deidades y seres de diversas mitologías, se enfrentan en combate mano a mano, en un formato común de juegos de pelea como Mortal Kombat, King of Fighters o Street Fighters, donde elegirás a uno de los personajes disponibles para combatir, uno a la vez, a cada uno de los personajes disponibles, para al final, enfrentar a un jefe final, poderoso, misterioso y complicado de derrotar. Entre los personajes disponibles, encontramos a los siguientes. De la mitología griega. Zeus, rey de los dioses y riegos, gobernante del monte Olimpo, quien en su mitología gobierna los cielos y controla el rayo como arma. Atena o Atenea, diosa guerrera hija de Zeus, que comparte ese título con Ares, siendo ella más diosa de la estrategia de guerra, el conocimiento y civilización. De la mitología nórdica. Odín, dios de la sabiduría, guerra y muerte. Residente y gobernante de las Gar, enviaba a las Valkirias a llamar las almas de los guerreros caídos heroicamente en batalla para acompañarle en Valhalla y prepararse para la batalla del fin del mundo. El Ragnarok. Sif, esposa de Thor, es una diosa escandinava que simboliza la fidelidad y las cosechas. De la mitología china. Wang Gong, conocido también como Wang Yu, fue un general durante la dinastía Han y el período de los tres reinos en la antigua China. Conocido por sus destrezas y habilidades en combate y preparación de ejércitos se le consideraba dios o buda de la guerra, cuyas estatuas son veneradas por taoístas. Ma Zhu, una diosa del mar, quien se dice hacia rugir los mares y proteger con sus milagros a quienes la adoraban con diversos inventos. Festivales en su honor son celebrados alrededor de sus templos en Taiwán. De la mitología egipcia. Anubis era, en la mitología egipcia, el nombre griego dado al dios de la muerte, quien era el encargado de embalsamar a los fraones y encargado de la vida tras la muerte. Del sintoísmo. Amaterasu es la diosa del sol, antepasado de la familia imperial en Japón. Esta diosa, se cuenta en su mitología, tras encerrarse en una cueva debido a la vergonzosa conducta de su hermano Susano, el sol desapareció. Los demás dioses decidieron organizar una fiesta frente a su cueva para hacer que, con el ruido, Amaterasu saliera guiada por su curiosidad y volver así la luz al mundo. De las religiones judía y cristiana. Jesús, hijo de Dios, se encarnó mortal para convivir con los humanos, y así mostrarles el amor de Dios y salvarles del pecado original, muriendo crucificado y resurgiendo de la muerte, iniciando así la era cristiana, marcando históricamente las fechas siendo antes y después de Cristo. Moisés, proceta y líder espiritual, fue encomendado por Dios a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, quien liberaría a su pueblo al iniciar el éxodo, para posteriormente, durante su travesía por el desierto, Dios le hizo entrega de los diez mandamientos, dos grandes tablas de piedra con los mencionados mandamientos. Del budismo. Buda Gautama, asceta y sabio, fundó con sus enseñanzas el budismo. Buda Gautama afirmaba que él no era el primer Buda ni un dios, enfatizando que sólo los humanos pueden alcanzar el estado de Buda, siendo éste un estado de iluminación. Sus estatuas son vistas y veneradas en India. Recientemente aparecen como personaje oculto y nuevo personaje especial por las fechas, Lamia y Santa Claus, quienes son, respectivamente, un personaje miembro de mitologías grecolatinas, antecedente de las vampiresas modernas, quien devoraba a los niños. Su físico era un cuerpo de serpiente y torso de mujer. Por otro lado, Santa Claus es un símbolo icónico de la Navidad, inspirado en Nicolás de Bari, nacido cerca del año 280, siendo un santo con predilección por los niños a quienes curaba y hacia obsequios a quienes tenían necesidad. Estas fueron las divinidades en que se inspiraron los personajes de este juego, que como se puede apreciar en los gameplays, cada uno de ellos tiene estilos de pelea y ataques especiales inspirados en sus mitologías y sus características propias, cuya historia precisamente puedes ver en la sección de biografía dentro del mismo juego. Su jugabilidad es, como se mencionaba, no muy diferente a otros juegos de pelea, así como su historia, donde el modo arcade cuenta que estos dioses y seres divinos fueron llamados a un mundo paralelo para pelear, donde el ganador enfrentará a un ser desconocido que, según él, representa el poder negativo del universo, que busca absorber sus poderes y así dominar el mundo. Causando tanto críticas favorables como negativas, lo polémico del juego hizo que en Malasia este fuera prohibido, alegando que amenazaba la armonía religiosa y racial, deteniendo el acceso a este AM debido a este juego. En el resto de países del mundo sigue disponible a la fecha de realización de este vídeo, y aunque a diferencia de otros juegos o series, que por grupos religiosos fue satanizado y criticado, este parece no haber alcanzado aún ese galardón, pero podría ser cuestión de tiempo que que ellos den un vistazo a este juego. ¿Ustedes han jugado o jugarían la pelea de dioses? ¿Debe o no estar prohibido? Me gustaría saber sus opiniones sobre este juego, claro, como siempre, con respeto para las creencias de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!